BATALLA EXTREMA Bueno gente de Batalla Extrema, Rafa aquí otra vez Aquí estamos con la gente de Primate Aliens Esos son gente boricua que está haciendo cómics para que tú te los disfrutes Tengo a Nelson, tengo a Richard Estas son la gente que dibuja, escribe y hace este cómic Cuéntame Nelson, ¿de qué trata esto? Pues este cómic es para el público en general Son de unos aliens vegetales Adictos a los videojuegos Se estrellan en la tierra, específicamente en el Caribe Se encuentran con unos monos escapados de un laboratorio Y del laboratorio de estos que están acá, de los malos Pero he notado que todos tienen nombres especiales Bueno, la monita que está aquí arriba se llama Mía El grandote se llama Mansay Y el de abajo se llama Puck Entonces tenemos aquí los alien vegetales Él es Phil Y este es Mascota Cuéntame, ¿a quién se le ocurrió? ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Qué dijiste? No, espérate Esto es una historia buena y yo la voy a poner en papel Salimos hace dos años, vinimos a una convención Esta misma convención Y del camino de aquí a Mayagüez, porque somos del área oeste Pues dijimos, tenemos que hacer algo, una propuesta Y en ese tiempo, como en diez meses, se nos ocurrió esto Y estuvimos brainstorming en un sofá y yo en otro Tirando ideas al aire y salió este proyecto Si yo quisiera el cómic ahora mismo, ¿dónde lo puedo conseguir? Pues ahora mismo lo estamos recibiendo en las convenciones Y online, en la página de nosotros ¿Cuál es la página? Cuéntalo Primatesaliensandweirdos.com Primatesaliensandweirdos.com ¿También están en Facebook? Facebook también Qué bueno, de verdad que sí, gente, como siempre Batalla Extrema siempre apoya, ¿verdad? Lo que es el talento local y esperemos que tenga mucho éxito Estamos aquí con Gianni Gianni nos va a explicar de qué trata este hermoso cómic Como lo puedes ver, un cómic boricua Hecho aquí, como siempre, Batalla Extrema Apoyando el talento boricua Cuéntanos, ¿de qué trata esto? Este es mi primer cómic Se llama Nico en Primavera Está en español Es blanco y negro Está hecho en un estilo como de manga Pero la historia es bien criollo Alude a la nostalgia puertorriqueña A mucha comedia ¿Quién lo dibuja? Yo lo escribí y lo dibujé Búsqueme en Facebook por Gianni El Román O Nico en Primavera Qué bueno saber que hay gente, ¿verdad? Que está echando para adelante Y buscando maneras de echar a Puerto Rico para adelante Bueno, gente de Batalla Extrema Aquí estamos con JB Como pueden ver, estamos con los Power Rangers Tenemos el verde, el azul Tenemos el rojo Estamos gozando aquí en el Comic Con Cuéntanos, JB, ¿de qué se trata esta iniciativa? Pues mira, nosotros empezamos este grupo como sin fines de lucro Y de ahí pues comenzamos entonces a tener actividades con el Hospital San Jorge, Extra Live Nos han invitado a estar en la parada También hemos estado con parques nacionales en diferentes actividades ¿Dónde se reúnen? Si yo quiero ser parte del corrido de los Power Rangers ¿Qué yo tengo que hacer? Ok, en Facebook nos pueden conseguir por Power Rangers Puerto Rico Estamos en Instagram y en Twitter con el mismo nombre Power Rangers Puerto Rico Así que si te gusta el Power Rangers Te gusta el Comic Con Te gusta Batalla Extrema Ahí tienen la información, gente Nos vemos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!